El camino a la autoridad es nuestro deber reconocer en todos lados, dar seguridad a la comunidad, a todas, parejo. ¿Cuál problema? El problema es que no son ustedes, cobardes, porque dos, tres gente hermanos tienen miedo. Para eso se deben de unir, y ahí hay dos, tres, como tú, como tú, cabrón, que tienes el bozal ahí en la cara. ¿Eh? ¿Tú eres el que los presionas o quién? ¡Quítese el paliacate! ¡No se escondan! ¿Para qué me grabas? ¿Para qué me grabas? ¿Por cobarde? Mira, comandante, los pueblos... ¡Fue el silencio y los demás! ¡Si son caballeros y tienen, los tienen puestos! ¡Fue el silencio! Tú también que estabas gritando, no te atrevas otra vez, te tengo ubicado, te tengo ubicado, cabrón. Le rogamos, comandante... ¡Voy a entrar, eh! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar al pueblo y a los otros! ¡Dígame, lo escucho! Lo que queremos es que no se genere violencia. ¿Ustedes la están generando? Sí, es que el problema, mira, comandante, que con lo que sucedió, usted lo va a estar acá. Desalojaron a la gente, y toda esa pobre gente... ¿Por qué grabas? ¿Por qué grabas, cobarde? ¿Tienen miedo? ¿Qué te va a hacer la autoridad? Si lo agredes, si lo agredes, te va a responder... Yo, 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 yo... Gracias por ver el video.